El saldo de la ciudad de Guancayo El saldo de la ciudad de Guancayo El saldo de la ciudad de Guancayo ¿Han sufrido algún daño de repente por ahí? Ninguna, no, claro, nervios Pero voy a llevar al psicólogo ¿Qué dice el conductor? ¿Se va a responsabilizar? No, no me dice nada, solo que me dice Yo sé más las leyes Yo sé mi familia policía Que yo me lo voy a arreglar No me interesa nada ¿No le quieres responder entonces? No, tampoco Según los testigos El auto de la empresa Ford Star Venía a excesiva velocidad De este a oeste Impactando violentamente al auto del servicio particular Que trasladaba dos escolares Que afortunadamente salieron ilesas No, 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 no ¿No has tenido una relación? ¿Por qué? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no... No